Esto que dice para las mujeres, para las mujeres Ay, Isaac, no lo que chul ¿Cómo sigue, Berta? Gracias, Dios Ay, increíble Una mirada, otra sonrisa y ya era mía Que era la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante, fue cosa de un instante Sentir la cosquillita, la vainita, como sientes Algo raro está pasando, dije yo Como el sol y la luna, se cruza tantos años Hoy siento que me gusta, que me encanta, me fascina Yo me estoy enamorando de vos Yo te quiero a ti Bien cerquita de mi vida Alegrando mi vida Estoy feliz en mis brazos, mi amor Ay, ahora vestí Esta vida, la silla y el mar La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ay, ay, estoy en la vida Por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le pido lo que sea Por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Dime que sí, por favor Y la gente de oro se muere de amor Si dices que sí, por tu amor, por Dios Porque sea el padrino y protege este amor Santa María Y así estoy Y estoy loco Por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le pido lo que sea Por tu amor, por tu amor Porque estás aquí a mi lado Oye, coño, así que Te quiero hermanito Te queremos mucho, mucho, mucho Con mucho gusto Te quiero hermanito Te quiero hermanito Y si me he frido en cielo Doble castigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su reino Y dirá que hice con mis bendiciones Cuando te vi Pude ser quien sería Ya acabó la agonía Del cubano diciéndome adiós Y si fue así Comprendí que algún día Ya vendrá la alegría Reencontrarme en tus ojos Mi amor Y es que ya, ya, ya Si estoy yo, 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 yo Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Mira que ese hombre se muere de amor Si dices que sí Yo hablo con Dios Pa' que el ser padrino Pa' que el ser padrino No estuviese junto Ninguno estuviéramos aquí ¿Verdad? Entonces Vive el amor Vive el amor Y diario tenemos que querer A nuestras parejas Nosotros los hombres Las mujeres Con sentirla Pechicharla Acariciarla No dejarlas No dejarlas por ahí quietos Que viene otro y la ve Y entonces la culpa es de ella Y no es así A la mujer se debe Adorar todos los días No, porque el día de la mujer Es que usted le va a regalar una flor No, todos los días O cuando se pueda Pero no deje que otro se le enamore Porque ahí sí la embarramos Yo te quiero a ti Bien cerquita mi vida Alegrando mis días Y muy feliz En mis brazos ¡Viva Santa Marta! Muchas gracias ¡Viva Santa Marta!